Sucesos compuestos Es cuando hago más de un experimento, por ejemplo Tiro una moneda más de una vez Vamos a empezar con el caso más simple que es Tirar una moneda dos veces Yo siempre lo represento en forma de árbol Y hago, el primer experimento es tirar una moneda La probabilidad de que te salga cara, ¿cuál es? De que te salga cara es un medio Y de que te salga cruz, un medio también Ahora si cojo la moneda y la vuelvo a tirar Este es el segundo experimento Esto sería la primera tirada Y esta sería la segunda tirada Otra vez, la probabilidad de que te salga cara es un medio De que te salga cruz es un medio De que te salga cara es un medio De que te salga cruz es un medio Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que te salga cara en la primera? Y esto representa ahí Cara en la segunda Un medio por un medio Que es un cuarto Probablemente de que te salga cara en la primera Y cruz es la segunda Sería un medio por un medio Un cuarto Probablemente de que te salga cruz es la primera Y cara en la segunda Un medio por un medio Un cuarto Y probablemente de que te salga cruz es la primera Y cruz es la segunda Un medio por un medio Un cuarto ¿Qué te puedo preguntar? Por ejemplo, te puedo pedir la probabilidad De que las dos sean iguales ¿Cuál sería la probabilidad de que las dos sean iguales? Pues yo miro Cara y cara Estas son iguales Cruz y cruz Estas son iguales Pues sería un cuarto más un cuarto Que es dos cuartos Que es un medio Probablemente de que salgan dos distintas De que salgan dos distintas es Un cuarto y un cuarto Dos distintas Cada cruz o cruz y cara Un cuarto más un cuarto Estos cuartos Que es un medio Fácil o no fácil Si están así Se multiplican ¿Vale? Cara en la primera y cara en la segunda Se multiplican Ahora si quiero ver probabilidades De distintos sucesos Que salga esto o esto Pues se suman O esto o esto Se suman Este es el problema Más fácil Que se puede hacer con un árbol Luego Fíjate Detalle Esto es un detalle Estos son Todos los casos posibles Que salga Cara Cruz Cara, cara Cara, cruz Cruz, cara y cruz, cruz La suma De todos los sucesos Elementales Es Un cuarto Más un cuarto Más un cuarto Más un cuarto Tiene que ser uno No te puede salir de ahí Te va a salir Uno de esos casos Y la suma de todos Tiene que ser uno Si no Algo mal hemos hecho Y luego Estos sucesos son Independientes Porque son independientes Porque el resultado De la segunda tirada No depende en absoluto Del resultado de la primera O si No No depende en absoluto Del resultado de la primera Tiro la primera Cojo la moneda Y la vuelvo a tirar Son sucesos Independientes as S S S S ¡Gracias!